Música Enamorado hasta los huesos me tienes tú Y ya lo vivo en mis sueños y más robar corazón Enamorado hasta los huesos me tienes la gitana Y ya lo vivo en mis sueños y más robar corazón Yo tengo candela Tengo el puchero, tengo a mi tana Soy canadero Yo tengo candela Tengo el puchero, tengo mi frama hecha Soy canadero Música Que me acordaba de mí Tiempo La marquita flora Ay, me acordaba de ti Y a mí me llora El alma Me gusta verte llorar Me gusta verte llorar Me gusta verte llorar Me gusta verte llorar Porque tus lágrimas parecen Caracolilla del mar Y tus lágrimas me estremecen Y yo me pongo a llorar Y yo me pongo a llorar Tengo castela Tengo muchero Tengo a mi cana Soy canadero Yo tengo castela Tengo muchero Tengo a mi cana Soy canadero Yo tengo castela Tengo muchero Tengo a mi cana Soy canadero